hola buenas noches amigos relato que les voy a contar trata de de una chica que siempre está ahí sentada a eso de las 4 o las 5 de la mañana afuera del panteón san pedro mártir como ustedes pues han de saber a esa hora pues está muy oscuro está por amanecer este relato me lo contó una compañera de trabajo que vive por ahí cerca de ese panteón cuenta ella que diariamente se tenía que levantar temprano a esa hora y pues obligatoriamente tenía que pasar frente al panteón para tomar el camión o salir hasta la carretera lo que es avenida revolución para agarrar el transporte pues ella cuenta que que cada que pasaba por allí siempre la veía sentada así como peinándose arreglándose i pero que nunca se atrevió a saludarle a acercarse le pero ella se le hacía muy raro el diario estaba ahí cuando pues en realidad ese lugar está muy peligroso y pues este yo en broma le dije no pues tú te hubieras atrevido a pues acercarte le a saludarle para ver quién era no 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 dice jamás me atreví ni lo mande dios que me acerque qué tal si es una muerta y pues este relato es otro diferente del que cuentan de la de la chica fantasma que se aparece o de la muerta del panteón san pedro mártir como le llaman muchos que se aparece caminando por la carretera con flores en la mano y que hay ocasiones en que se sube a los taxis o a los camiones este es otro diferente que me contaron ya hace un buen de tiempo y que con mucho gusto ser